En Tlaquiltenango entregaron constancias de validación a las personas que concluyeron sus cursos de ICADMOR. La clausura fue este viernes y ahí se llevó a cabo pues esta ceremonia en donde se entregaron las constancias. La clausura fue en las instalaciones del sistema DIF, gracias al convenio de colaboración que tiene el Ayuntamiento de Tlaquiltenango con la institución. Se realizó en la cancha techada del Zócalo, ahí se entregaron las constancias de validación de los siguientes cursos bordados de listón, tartas y cupcakes, elaboración de sandalias para caballero, repostería tradicional, entre otros. El alcalde reconoció el apoyo de parte del ICADMOR que dijo queremos que continúe que haya muchos cursos más en los que vaya mejorando, vaya mejorándose todo lo aprendido y aprovechar esta oportunidad para mejorar nuestra economía. Y sí, y sí, con estos cursos la gente aprende algo para emprender un negocio, hacerlo en casa, no estar esperando que alguien lo rescate, sino que ellos mismos pueden poner un negocio importante estos cursos y no nada más un curso. Recuerde que el gobierno del estado dio nada más un curso de dos meses en diferentes municipios de diferentes actividades y ya con ese curso ya dicen, no, ya, ya son emprendedores, ya van a poner su negocio. No, no, como en un curso de dos meses, por ejemplo, de mecánica automotriz o de gelatina artística o de lo que usted me diga, ya van a saber y ya van a conocer todo. Definitivamente no se necesita un curso completo. Hoy en Tlaquiltenango pues ya se repitieron los cursos y se espera que haya más para que se vuelvan expertos. Y ahí sí, ahora sí, con los conocimientos a emprender su negocio.